¡Felicidades! 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 ¡Sí, uno dos, uno dos! Venimos todos a ti para expresar los brazos, para desear los ritos y abrazarás valor. ¡Felicidades! Felicidades, felicidades, felicidades en este día. Felicidades, felicidades que tengan dicha toda la vida. Muchas, muchas felicidades para los esposos Alejandro y Ana María. Felicidades, felicidades, felicidades en este día. Felicidades, felicidades que tengan dicha toda la vida. Muchas, muchas felicidades para los esposos Alejandro y Ana María. Felicidades, felicidades que tengan dicha toda la vida. Muchas, muchas felicidades para nuestros queridos hermanos, los esposos. Ya no estamos solos hermanos. Ya no estamos solos. Ya no estamos solos. Ya con nosotros cada día estamos solos en nuestra vida. Felicidades, felicidades que tengan dicha toda la vida. Felicidades, felicidades que tengan dicha toda la vida. Felicidades que tengan dicha toda la vida. Amiga, cuando es comenzar, el Señor está a mi lado, siempre cantándole a Él, siempre cantándole a Él, siempre cantándole a Él, siempre cantándole a Él. No debo sentirme llorar y triste por el camino, camino que Cristo me ha trazado para caminar, el profetivo está siempre conmigo, todo lo tira, la Biblia lo dice, que era su palabra y la cumplirá. Amiga, cuando es comenzar, el Señor está conmigo, ya no hay tristeza, ya no hay dolores, amigos, ya no es comenzar, el Señor está a mi lado, siempre cantándole a Él, siempre cantándole a Él, siempre cantándole a Él. ¡Siempre cantándole a él! ¡Todos viviremos! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Cuántos años! ¡Cuántos años! ¿Qué está pasando? Te estoy mirando ¿Cómo te sigo? ¡Cómo te sigo! ¡Anda hermano! ¡Sigue adelante! ¡No se te acabe! ¡Ánimo! ¿Qué es lo que quieres? ¡Vete, viviente! ¡Sigue adelante! ¡Ánimo! 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 y a tomar sus pasitos y a tomar sus pasitos ¡Cuántos regalos! ¿Qué está pasando? Te estoy mirando que hay que irnos muy bien y a tomar volver tan lejos No tiene ganas, no es un pasito nada más Alta hermana, sigue adelante No se te acabe el ánimo Quiero más, quiero más, quiero más Y no me salen, no me salen Y no me salen, no me salen En las dos de tu vida No se me salen, no me salen No me salen, no me salen No me salen, no me salen Ánimo, ánimo, ánimo Y no me salen, no me salen, no me salen Ánimo, ánimo, ánimo Y no me salen, no me salen, no me salen Ánimo, ánimo Ánimo Es el mariachi, mariachi, mariachi cristiano Nuevo Jalisco Bendito sea tu nombre Jesucristo está presente Jesucristo está presente Y amante, pues, que orar Orar y orar Orar y orar Gracias, Señor, por mi vida Te seguiré hasta la muerte Yo nunca te fallaré Yo nunca te fallaré Jesucristo está lindo Yo te amo tiernamente Tú serás siempre el rey Tú tienes todo el poder Líbrame de todo el mar Hoy Dios muere el secreto Ya no hay piedra en mi camino Un brazante destino Y no te deseas amar Amar y amar Amar y amar Amar y amar Gracias, Señor, por mi vida Te seguiré hasta la muerte Yo nunca te fallaré Jesucristo está lindo Yo te amo tiernamente Tú seguirás siempre el rey Tú tienes todo el poder Líbrame de todo mal Hoy Dios tú eres el rey El rey El rey es Y señores, señores Esas palmas son para él Para nuestro Señor y Salvador Jesucristo Para él son esas palmas Gloria a ti, Señor Gloria a Dios Y esas palmas que sean para nuestro Señor Jesucristo Amén Gloria a Dios Bien, miren hermanos Llegó un momento muy importante Que quizás todos estaban esperando Gracias por ver el video Gracias por ver el video